Trabajo Legislativo del Día El diputado distrital César Fion se reunió con Clemen Gamboa, viceministra de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y Mario Cano, director de la DICORER del Ministerio de Agricultura, con el objetivo de fiscalizar la implementación de la Ley de Alimentación Escolar en Petén y a nivel nacional. Para fiscalizar la atención que se brinda en los diferentes programas sociales a cargo de la SOSEP en el departamento de Chimaltenango, el diputado distrital Pablo Cifuentes se reunió con representantes de dicho ente, esto debido a que el legislador ha recibido denuncias por la mala atención del personal en los diferentes municipios. Asimismo, solicitó cambio de personal que atiende en el programa Mis Años Dorados en San José Poaquil y San Andrés Itzapa. Los diputados distritales Vasny Maldonado Alonso e Inés Castillo llevaron a cabo una reunión con Fidelia Chávez, del colectivo de comadronas de Xuchitepeques, con el propósito de establecer una mesa técnica para elaborar, actualizar y presentar una iniciativa de ley que garantice un estipendio económico anual y permanente para esta actividad. Es importante mencionar que los diputados aprobaron el Decreto 22-2022, que declara el 19 de mayo de cada año el Día de la Dignificación Nacional de la Comadrona Guatemalteca. Para conocer a detalle esta y otras noticias, síganos en nuestra multiplataforma informativa. Congreso de la República de Guatemala. Décima Legislatura.